Buenos días y muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Tenemos la grata presencia del doctor José Guadalupe de Bustamante. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta parte tan interesante que es conocer un poco más acerca de lo que se está llevando a cabo precisamente en el sector salud. Y qué bueno que está con nosotros el titular de la dependencia. Muchas gracias. Cedemos los micrófonos al Secretario de Salud de Baja California, José Guadalupe de Bustamante Moreno. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor estar aquí en el Senado, haciendo un paréntesis del primer de un agradable de los 46 grados de este mexicano trabajando en Colombia. Sobre todo el trabajo que se está llevando a cabo ya a casi tres años de la administración del licenciado José Guadalupe de Bustamante Millán, en donde a través de las estrategias y del plan estatal de desarrollo que debemos cumplir nosotros para finalizar esta administración, tenemos un proyecto muy importante, fue la cobertura universal de los servicios de salud a toda la población más californiana. Para esto, a través del Seguro Popular, al día de hoy tenemos 723 mil familias, en donde nuestra meta es otorgarles servicios de calidad y calidez, pero también necesitamos infraestructura, infraestructura que con 1.300 millones que se han ejercido en esa administración, podemos ir a hablar que estamos en un crecimiento muy eficaz para que la gente usuaria o la zona abierta a través del Seguro Popular realmente tenga el acceso. Para esto es muy importante señalar también que en todo el Estado hemos hecho un equilibrio de la inversión de los recursos para poder nosotros gestionar y ampliar, innovar, reformar y reconstruir los edificios o los centros de salud. Una inversión de 54 millones de pesos se está realizando en estos momentos, toda el área de imaginología con el equipo más moderno de tomografía, de mastografías, de equipos de rayos X, de fluoroscopías, para que el Hospital General de Ensenada tenga todo el equipo necesario. Para eso también en Ensenada hemos abierto las unidades médicas de especialidades en el Centro de Atención Primaria de Redicciones, Nueva Vida, en el Espíritu de Chapultepec con inversión de 1.613.000. En el Salsal de Ensenada también una inversión de 1.300.000 pesos con todo el personal ya adecuado. Otro Centro de Atención Primaria para Redicciones en San Quintín, que ya se ha terminado con 1.613.000 pesos y en Maniavero también con 1.613.000 pesos ya terminados de operando. Aquí en Ensenada se hizo una inversión de la Unidad Médica de Especialidades para la Obesidad, la Hipertensión, el Síndrome Vascular, que está ya construida en este puerto. Y también en Ensenada se abrió el Centro de Salud, Ensenada con una inversión de 3 millones de pesos, ya fue inaugurada por el gobernador. Está registrado a nivel estatal y ¿cuáles son las estrategias que se van a manejar en coordinación con el sistema educativo para implementar lo de cooperativas saludables? El tema de la cooperativa en las escuelas es pequeño comparado con el problema tan grande. Nosotros hemos estado analizando que el problema de la obesidad infantil es un problema nacional, de la agenda nacional. También de la agenda nacional que muchas de las dependencias federales firmaron un acuerdo con el presidente Felipe Calderón y con el Secretario de Salud para participar con nosotros, a través de cómo vive la Secretaría de Salud. Uno, la CEDESOL a través de la recuperación de espacios públicos para que los niños puedan hacer ejercicio. Dos, la Secretaría de Trabajo para movilizar a la gente. Tres, de los participantes es la Secretaría de Salud por sí sola con todos los programas como normativo, el DIF, los ayuntamientos y precisamente vamos a firmar un acuerdo, pero sobre todo la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación, en donde a través de un trabajo ya muy bien definido de movilizar a los niños, de capacitar a los maestros, de capacitar a los directores para que puedan ser auxiliares nuestros, en el verdadero responsable de la salud del niño que es la mamá. Eliminar la comida chatar es un factor importante, pero hacer ejercicio antes de la escuela es importante. Y eso para nosotros, en unos días más, arrancaremos nuestro plan estatal contra la obesidad, incluyendo al adulto. Porque el problema más grande que tenemos nosotros es el padecimiento de la diabetes sin hipertensión, el crónico de gendardinos, también por la obesidad. Sin embargo, hay obesidad también mórbida, que a través de la cirugía bariátrica que vamos a implementar en la Secretaría de Salud, en cada uno de los municipios para poder atender. Entonces, es un problema grande, cuando estamos en los primeros lugares a nivel nacional, pero también grande debe ser la solución. Mi segunda pregunta sería sobre qué probabilidades hay de que en Ensenada se establezca un hospital de salud mental o un sistema, como ahorita lo planteó. Porque es triste ver en las calles que cada vez hay personas que ya, a lo mejor por el uso de alguna droga o quizás por algún padecimiento mal atendido, andan deambulando en las calles. En algún estado hay hospitales de salud mental por municipio, hay hospitales estatales para tratar al paciente con problemas psiquiátricos y de aquí en Ensenada nos estamos llevando ya pacientes. Un hospital psiquiátrico no es un refugio de despojo para un familiar que quiere deshacerse de la persona. Un hospital psiquiátrico es para atender, controlar y estabilizar a un paciente con un medicamento adecuado, diario o mensual, para que sea atendido por los familiares, siempre y cuando sea atendido y que esté controlado. Pues eso es lo que queremos nosotros porque no deja de ser un ser humano depositado en un lugar para que no se haga en uno de ellos. Por eso, a través de lo que estamos haciendo en Ensenada, en Mexicali y en todo el estado, de recuperar pacientes con problemas de salud mental, es la solución. Pero no uno por municipio, debe ser por estado, tenemos dos. Y la atención de un centro de salud mental en cada uno de los municipios para la consulta externa. ¿Cuándo se implementaría este hospital aquí en Ensenada o este centro de atención de consulta externa? Sí, ya tenemos todos aquí funcionando a través de los capas. Y uno sí sabe que para el próximo año posiblemente lo debo. Ok, ya la última pregunta sería referente al dengue. Ya ve que el año pasado se levantó un cerco epidemiológico porque había casos en Sonora, en Baja California Sur, y ahora las últimas noticias a nivel nacional reportan que hay casos en lugares donde nunca había habido, como no sé, estados como Querétaro o otros estados del centro de la república donde no había casos. Había el Mosco, como aquí se conoce que hay, pero no había casos. ¿Cuál es la situación? ¿Se levantaría un cerco epidemiológico o qué acciones se implementarían? Sería ya lo último que me quedaría de contingencia porque hemos echado tres. El dengue. Baja California Sur está libre de dengue. Son tres estados en todo el país que estamos libres de dengue. Aquí en Ensenada se aprobaron tres millones de pesos de empleo temporal y estamos enviando ya todo lo requerimiento para fumigar, a pesar de que estamos fumigando el mosco culés, no el mosco del dengue, para evitar que el dengue que se ha presentado en Sonora o el dengue que se ha presentado en Baja California sur los lleguen. Afortunadamente lo estamos ahorita atendiendo en otros casos. Se han presentado casos de dengue en áreas que nunca se había presentado como en las ciudades. Guadalajara son mil casos de dengue. Y en Monterrey ya había un caso muy importante de dengue y están preocupados en todo el país porque esa agenda nacional del Consejo Nacional de Salud, el dengue en todo el país. Afortunadamente que tiene que introducir aquí en la Universidad de Salud. Y aquí en el que no debemos enseñar si se loawan. Gracias. Y aquí en N force. Gracias. Gracias. Gracias.